¿De qué le persiste esta feria, este impulso que le dio el gobierno bolivariano para estar aquí hoy presente? Buenísimo, porque nosotros éramos unas madres que nos tenían nada más para limpiar, criar muchachos y pañales. En cambio nuestro presidente nos dio valer el puesto que merecemos nosotras. Porque nosotras las mujeres somos las principales fundadoras de todo. Educamos a nuestros hijos, nos lo valoran. Recibimos un maltrato, la violencia, imagínate, tanto en el hogar. Nuestro presidente nos dio a conocer a nosotras, las madres venezolanas, que sí podemos hacer otras cosas aparte de criar a los niños. Tenemos espoliante para el cuerpo, también tenemos por aquí productos para matar a las chiripas. No contaminan el ambiente, no afectan a las mascotas, ni a los niños, ni a las plantas, simplemente a los insectos nada más. Del fabricante hacia el pueblo, pues, para que vean que nosotros hacemos bonito y barato, al precio de, al menos del precio de lo que están tan caras. Mis carteras valen 400, ves, al precio de nosotras. En cambio tú vas a otro lado y la venden más cara, ves. Que me enseñó el comandante y me dijo, mis mujeres prepárense y sigan adelante. Así voy a ser yo, voy a seguir adelante por el futuro de mis hijos y mis nietos y de mi familia. Madres del barrio y el gobierno bolivariano de Venezuela está siempre dispuesto a colaborar para terminar la pobreza y terminar con este guarimbo que hay ahorita. Esas guarimbas y esas cuestiones nosotros no las necesitamos. Lo que necesitamos es esto, trabajo, para salir adelante. Cuéntanos, ¿qué nos trae hoy a la feria? Bueno, estamos vendiendo, venimos de Amazonas y estamos vendiendo en esta artesanía que los traímos. Estamos bien, estamos vendiendo artesanía aquí. Fue endulzarle la vida a todos los venezolanos, puros dulces, tortas y quesillos caseros hechos con mucho amor. Cuéntame algo, ¿qué te parece el impulso hacia la mujer? Maravilloso, porque nosotras las madres del barrio estábamos invisibilizadas, no existíamos para este país ni para el mundo. Gracias al presidente Hugo Rafael Chávez Fría, hoy en día tenemos hasta marcó un político, estamos en la constitución, en el artículo 88. Eso no nos lo va a quitar nadie, porque nos vamos a defender hasta con la vida. Ya existimos para Venezuela y para el mundo entero. Nos dio una oportunidad a nosotras de conocernos y sabernos de qué somos capaces. Reportado para Baja TV La Pastora, Joana Salazar.